Bien, son las 7.39 de la noche, nos vamos al Palacio de Miraflores, donde se genera información de último minuto. Adelante. Está venteando, ¿no? Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Mi saludo en el inicio de esta semana, lunes 16 de mayo del año 2022. Son las 7.39 de la noche, 7.39. Mi saludo a todas y a todos. Estamos aquí en una jornada de trabajo, desde el viernes, bueno, declaré el Consejo de Ministros en sesión permanente. El Consejo de Vicepresidentes y Vicepresidentas de Gobierno, para hacer una remodelación completa de las prioridades de gobierno. Y para construir con claridad precisa las prioridades y las líneas estratégicas de esta etapa. Siempre hay que estar muy atento a los cambios que suceden en la sociedad. Los cambios económicos que suceden todos los días, los cambios sociales, los cambios políticos, etc. Los cambios, siempre hay que estar pendientes del acontecer, del desarrollo de los aconteceres. Siempre estamos muy pendientes. Llevar el pulso de la situación. Un gobierno revolucionario debe llevar el pulso de todas las situaciones. Y ponerse al ritmo y a la velocidad que le toque, de acuerdo, bueno, al desarrollo, pues, de las situaciones. Por eso estamos en una etapa donde estamos afinando las líneas. Estamos poniendo acento central la consolidación de este primer proceso de recuperación económica que estamos experimentando por esfuerzo propio, por trabajo propio y de manera muy acertada. consolidarlo, consolidar el crecimiento, la estabilidad y los beneficios económicos para toda la sociedad, para todo nuestro pueblo, para los trabajadores y trabajadoras. Es un centro que tenemos, la primera línea de todas. Consolidar, consolidar, consolidar la recuperación paulatina, progresiva, con esfuerzo propio de nuestra economía. Y ahí estamos nosotros muy optimistas por los números que estamos viendo del primer cuatrimestre. Los números que vemos en el primer cuatrimestre son alentadores, altamente alentadores. Nunca cantamos victoria, pero sí nos alegramos de los buenos resultados del primer cuatrimestre. Y vamos, mira, visualizando ya el segundo semestre de crecimiento económico, comercial, de las inversiones. Ustedes no saben la revolución que se creó con el anuncio que hice el jueves. Le doy las gracias a toda la sociedad venezolana, a todo nuestro pueblo, por las expectativas positivas con que recibieron el anuncio de buscar inversiones, colocando acciones de empresas públicas recuperadas, fortalecidas en las bolsas de valores del país. Eso han salido 8.000 artículos. Salen expertos en Washington, en Madrid, en Miami, en Kuala Lumpur, en Bogotá, en Medellín, expertos y escriben como que estuvieran aquí. Especulan para allá, especulan para allá. Ahora, expertos de todo tipo, lo cierto es que tenemos el apoyo decidido y total de la opinión pública venezolana para este paso interesante, interesante que estamos dando. Y que ya empieza a salir bien. Conseguir esas inversiones, fortalecer la recuperación económica de las empresas del pueblo, la de empresas del Estado, todas están produciendo, todas están avanzando, se van a quedar locos. Mira, estuvimos viendo, las expectativas de inversión son gigantescas. Centenares de inversionistas listos para entrarles. A invertir en las acciones, en el paquete accionario, entre el 5 al 10 por ciento, que ya está hecha la ingeniería para colocarlos en las bolsas de valores. Centenares. Toma nota. Es una buena noticia. Dentro de un clima general, verdadero, real, de recuperación. Por ahí quieren crear un falso debate. Lo digo otra vez. Aquí está Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda. Y del equipo del alto mando político, invitado especial. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, invitado especial. Compañeros, compañeras, vicepresidentes, vicepresidenta. Cilia Flores, miembro del alto mando político, invitado especial. Y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, se los digo. Se los digo. Ha habido un debate falso en las redes sociales. Yo lo veo en las redes. Que si Venezuela se arregló... Dicen alguna gente... Yo le veo los ojos de buena intención. Gente bonita. Sobre todo la juventud. Con la gran esperanza de que Venezuela mejore, avance. Entonces dicen que se arregló. Entonces salen los odiadores de siempre, la misma derecha, la misma oposición. Con nuevos rostros. En TikTok, en Instagram. ¡Que no se arregló! Y entonces hacen videos... Negativos. Son negativos, negativos. Siempre con envidia. Mira, uno de los peores sentimientos que puede tener el ser humano es la envidia. La mezquindad. El egoísmo. Cuando tú agarras esos tres componentes, la envidia, la mezquindad y el egoísmo, y se lo pones a alguien, sale un monstruo. La persona se convierte en un monstruo. Alguien que haya sido buena gente. De repente, la envidia se lo traga. Se lo traga la mezquindad. Se lo traga el egoísmo. No, se convierte en un monstruo. Pero si le era buena gente hasta ayer, se convirtió en un monstruo. Pues ya no es buena gente. Entonces se volvieron como unos monstruos. Ese no es el debate, chico. El debate es cómo vamos a hacer para consolidar estos primeros síntomas de recuperación de la economía real de Venezuela. Ese es el debate. ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar el ingreso de la gente, para mejorar el ingreso de riquezas al país, para mejorar la producción de alimentos, para mejorar la producción industrial, para mejorar la oferta de productos, para mejorar los servicios públicos, para estabilizar definitivamente el sistema cambiario y que funcione de manera perfecta para seguir venciendo la inflación? Ese es el debate, Héctor Rodríguez, lo que hablábamos ahorita. El debate es qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo para consolidar lo que ya logramos. Que es una primera etapa de recuperación económica ostensible, física, concreta, real, verificable. Entonces empieza el debate, ¿no? Que la economía venezolana va a crecer 20% porque lo dijo Credit Suisse. Yo lo digo, no me importa lo que diga Credit Suisse. Si me preguntaran, yo diría, si crece 4%, 5%, la economía real, la que produce bienes, servicios, productos, fortuna, capital, bien. Seguiríamos la senda de recuperación y el 2022 sería un buen año. La Cepal dijo que Venezuela va a ser el país que más va a crecer económicamente en el 2022 en toda América Latina y el Caribe. Amén, digo, amén. Todo lo que sea bueno para Venezuela, le digo amén. Amén, amén. Y todos tenemos que ponernos en la línea de trabajar por la mejoría de Venezuela. Si Venezuela mejora, es bueno para todos y buena para todas. Es bueno para todos y todas. Es bueno. Si Venezuela mejora, es bueno para el joven que estudia, que trabaja, que sueña. Es bueno para la mujer que dirige el hogar. Es bueno para el hombre que trabaja. Es bueno para el profesional, para la clase media, para la clase obrera. Ah, no, pero hay quienes quieren tirotear. Se lo dije a ustedes el miércoles y el jueves. Quieren tirotear la recuperación. Entonces yo veo, por allá declara Fede Cámaras del Zulia en contra de la recuperación. Haciendo anuncios que parecen el golpe de Estado del 2002. Fede Cámara Zulia hace anuncios. Lo vi en unas declaraciones que hicieron el fin de semana. Pareciera que estuvieran en la época del golpe de Estado del 2002 con ganas de hacerle daño al Zulia. Con ganas de hacerle daño a la recuperación económica. ¿Qué se comieron? ¿Qué se fumaron? ¿Qué se metieron? Fede Cámara Zulia. No es el tono que veo en Fede Cámara a nivel general. Si no, lo vi ahí y dije, ay papá, este vine de Colombia. A este lo vacunaron, al que estaba declarando. Pensé yo por dentro, a mí adentro. A este lo vacunaron desde Colombia. Y lo lanzan a tratar de dañar en el Zulia. Hacer daño. Haga daño en el Zulia, aunque sea en el Zulia haga daño. Fede Cámara. Zulia. Declaraciones incendiarias, bien negativas, para dañar el ritmo de la recuperación. Que nadie intente dañar el ritmo de la recuperación paulatina, progresiva, real, que hoy tenemos. Estamos revisando todo. Decisiones, acciones nuevas que tenemos para promover las inversiones en el país, las exportaciones, etc. También hemos estado viendo todo el tema educativo, de salud, todo el tema de la agenda social, las misiones, las grandes misiones, las bases de misiones socialistas, y un conjunto de propuestas que hay. Hemos estado viendo, en tercer lugar, el tema de los servicios públicos. Agua, electricidad, gas, transporte público. Bueno, y el plan de acción para ir mejorando las condiciones en todos los servicios públicos de nuestro pueblo. Allí. Aumentar la inversión. Y el trabajo. Estamos trabajando en eso. También hemos estado revisando el plan para repotenciar y reactualizar el liderazgo de base del poder popular venezolano. De los consejos comunales, de las comunas, de los CLAP. Democratizar, fortalecer, relanzar el liderazgo de los CLAP. Consejos comunales, comunas, etc. El fortalecimiento del poder popular. Y anuncio que el 20 de mayo, viernes, el 20 de mayo, el viernes, ya definitivamente le digo a nuestro pueblo, a las lideresas de calle, de comunidad, a los líderes de calle, de comunidad, al liderazgo colectivo de consejos comunales, comunas, CLAP, VCH. El próximo viernes activo el 1x10 del buen gobierno. El mapa de soluciones y la agenda concreta de acción ya está bastante madura. La propuesta tecnológica, tecnológica, está bastante preparada, robusta, desde el punto de vista de los hierros, para que se ponga a valer, pues, el 1x10 del buen gobierno. Una nueva época, una nueva etapa de gobierno en la calle, con el pueblo, desde el pueblo, atendiendo prioridades en tiempo real, escuchando el clamor del pueblo, escuchando el clamor del pueblo, escuchando las propuestas del pueblo y actuando, 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 actuando. Así que estamos en eso. Quería saludar a todo nuestro pueblo en este sentido. Revisando, pues, revisamos también el tema de los cuadrantes de paz, la necesidad de un relanzamiento para un fortalecimiento interno, interino, de los cuadrantes de paz, desde el punto de vista comunicacional, logístico, operativo, los cuadrantes de paz, en el combate por la paz, la tranquilidad ciudadana, en el combate contra las bandas de delincuentes, para neutralizar los planes que vienen de Colombia, de comprar delincuentes en Venezuela, para lanzarle bombas o tratar de asesinar a policías, a militares. Atención, cuerpos policiales. Ministro Ceballos, atención, atención, padrino. Domingo Hernández Lárez, atención, fuerzas militares. Iván Duque, desde Colombia, ha ibanado un plan y le ha invertido varios millones de dólares para contratar delincuentes que lancen granadas, bombas y ataquen con balas a centros policiales, a centros militares, como hacía el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria contra la policía allí en Medellín. Igualito es el plan. Para tratar de desestabilizar socialmente a Venezuela. Alerta, pues. Amigo policía, amiga policía, mosca, compañeros militares, compañeras militares, pendiente y mosca, pues. Pendiente y vista, ¿qué dicen? Pendiente y vista. Hemos estado revisando, pues. Y vamos, bueno, hacia una nueva etapa de los cuadrantes de paz. Que funcionen, pero a la perfección, al pelo, pues. Hacia allá vamos. Con mucho espíritu, siempre renovado y de cambio. Las tres R.net. La resistencia. La resistencia del pueblo. Heroico. Heroica. La resistencia. Para mantener, pues. El renacimiento. La R grande del renacimiento. De los valores del bolivianismo. De los valores del chavismo auténtico y popular, radical. Nosotros, los chavistas revolucionarios. Leales, siempre. Traidores, nunca. Y la R de revolucionar. Que la tenemos aquí, mira. Marcada. La R de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Permanente. Rumbo a la nueva época de transición al socialismo. Nueva época de transición del socialismo que hemos nosotros visualizado. Para abrir los tiempos. las grandes compuertas de la historia a abrirlas hacia una nueva época de transición al socialismo cristiano, bolivariano, robinsoniano, chavista. Nuestro socialismo. El socialismo de todos los días. De todos los barrios. De todos los tiempos. El socialismo verdadero. Profundo. Que transforma y que crea el vivir viviendo permanentemente. permanentemente. En ese objetivo estamos. Y lo vamos logrando. Y lo vamos a lograr plenamente. Bueno, el Consejo de Vicepresidente, Vicepresidenta, ¿qué más tendría que decirle a usted antes de yo hacer unos anuncios que tengo aquí? Muchas gracias, Presidente. Bueno, en efecto, hemos estado trabajando durante todos estos días como usted lo anunció, desde el día viernes y dibujando el mapa de prioridades para la vida cotidiana de nuestro pueblo. Para atender sus necesidades esenciales, lo que tiene que ver con los servicios públicos y el entorno económico en el que se desarrolla la vida nacional, la consolidación del poder popular en la comunidad para el ejercicio y la ejecución de políticas públicas concretas. Ya como usted lo ha dicho, también la consolidación y la expansión de los cuadrantes de paz como motor esencial de garantía de la paz. Un aspecto muy relevante es la geopolítica, la diplomacia bolivariana de paz, la defensa de la soberanía, de la integridad territorial de Venezuela, pero también la defensa de los intereses y de los derechos de Venezuela. Con anillos de protección que heredamos del comandante Hugo Chávez y de su gestión como canciller en su época, cómo consolidar esos anillos diplomáticos para la defensa del país. Así que, bueno, estamos atendiendo todo lo que tiene que ver con la atención al pueblo venezolano y la dimensión del socialismo en lo territorial, en lo social y en lo territorial. El acceso universal a la salud, a la educación, a la vivienda, el gran sistema de misiones sociales que permitió la protección del pueblo venezolano en el peor momento del bloqueo criminal contra nuestra patria. Así que, esta es una gestión, como usted nos lo ha pedido, con prioridades muy claras hacia dónde dirigir la acción de gobierno y, por supuesto, la actuación de los ministros en consonancia con ese plan. Correcto, adecuado. Cree que es un momento especial, ¿no? Ya después de haber visto la evolución del primer cuatrimestre, enero, abril, mayo, obrero, obrerista de remodelación, de redefinición, de actualización, de las tres R, de actualización, de las prioridades, de adecuación de los detalles de la política y de la acción. los tiempos que están transcurriendo son acelerados y le digo a nuestro pueblo y los tiempos que van a transcurrir van a ser más rápido. Mosca, ustedes lo van a ver, ustedes lo van a ver. Yo agradezco la confianza del pueblo que deposita en mí como hombre humilde, luchador, trabajador, hombre de a pie, presidente de a pie, presidente de pueblo, presidente obrero. Le agradezco la confianza a ustedes porque tratan de hacer campañas para vulnerar la confianza del pueblo. ¿Está bien? El pueblo sabe dónde está la traición, el pueblo sabe dónde está la lealtad, el pueblo sabe dónde poner su ojo de confianza y le agradezco a todo nuestro pueblo su confianza. Es una de las cosas más bonitas que hay, esta comunicación de confianza y nosotros tenemos una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Agradezco al Consejo Vicepresidente que esté en sesión permanente, 24 horas, en comunicación con todos los ministros. Quiero anunciar algunos cambios en el Consejo de Ministros. Son las 8 y 2 minutos de la tarde, de la noche. Ha estado bastante nublado. Está pasando la primera onda tropical, la primera tromba tropical por todo el mapa del país, todo el territorio. Empezó ayer en la tarde, noche, ¿verdad Silita? La lluvia. Ayer tuvimos el eclipse, esa luna roja, 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 bellísima. Silita y yo nos sentamos los dos agarraditos de manos a ver la luna roja. Silita y Nico, super bigote y super Silita. Los dos agarraditos de la mano viendo la luna. esa luna enamorada de la luna, ¿es así? Ah, no, ese toro. Ese toro enamorado de la luna. Así que, bueno, va a haber lluvia, estamos pendientes de las lluvias, pendientes de Zulia, pendientes de Trujillo, del Táchira, de Mérida y de todo el país, pero ahí las lluvias han estado tremendas. Ceballos, combina las reuniones especiales del Consejo de Vicepresidentes y te vas directo para el Zulia y para allá y coordinas con todo el equipo y te mudas para allá, pones una carpa y te pones a dormir ahí en la zona del Catatumbo. Permanentemente, 24 horas, hay que apoyar al pueblo y reconstruir todos los diques que se rompieron. Apóyate en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es tu esencia en el pueblo del Poder Popular. Igualmente en Trujillo, tengo el reporte del gobernador Gerardo Márquez, él tiene 17 frentes abiertos y está en todo, hay que apoyarlo con equipo, con dinero, con maquinaria, con todo. A Gerardo Márquez en Trujillo, hay que apoyarlo. A Jason Guzmán, a apoyarlo en Mérida, ahí está combatiendo tremendas lluvias que ha habido, puentes que se han caído y ahí estamos batallando desde aquí, desde el puesto de Comando Presidencial en Táchira, Freddy Bernal, lo veo por allá por Seboruco metido, Seboruco adentro. Todo el apoyo del gabinete completo y ustedes se mantienen en contacto con los gobernadores en tiempo real, en la mañana, en la tarde, en la noche, porque bueno, las lluvias llegaron con mucha fuerza por el cambio climático. el recalentamiento de los mares, de los océanos, será un fenómeno de evaporación doble, triple. Hay que estar pendiente. Entonces, bueno, también vimos el cambio de algunos ministros, le agradezco a los compañeros que estuvieron al frente de estos cargos y le entrego la pelota para seguir la batalla por el triunfo permanente en el Ministerio del Trabajo. He decidido nombrar al compañero diputado, líder sindical del Metro de Caracas, de los transportistas venezolanos, miembro de la Federación Internacional de Trabajadores, Francisco Torrealba, llanero, de Pura Cepa, de Acarigua, Francisco Torrealba, asume las riendas del Ministerio del Trabajo para ir a construir los derechos de la clase obrera, para ir a resolver todos los problemas de la clase obrera. Francisco Torrealba, bueno, adelante, igualmente en el Ministerio del Poder Popular para Industria y Producción, le he pedido a Hipólito Abreu con toda su experiencia exitosa como ministro de Transporte y en el sector automotriz, bueno, Hipólito Abreu a asumir las riendas del Ministerio de Industria y Producción Nacional, junto y al lado de su compañero vicepresidente de Economía, Tarek El-Aizami, y bueno, teniendo presente ministro de Industria Nacional, a desarrollar la industria del país, toda la industria a conseguir inversiones, a apuntalar el crecimiento de toda la industria, a relacionarse Hipólito con todos los factores económicos del país, por motor económico, muy importante, Tarek, seguir en la tarea de vincularnos de manera directa a los industriales, industriales, industria, sector, todo, toda la industria, es impresionante el poder que tiene nuestro país en la industria, la industria que tenemos, es impresionante, de verdad, y hay que ir ahí, de la CBG me encargo yo, ministro Hipólito, usted encárguese de la industria nacional, de la CBG me encargo yo, sobre todo con las inversiones que van a llegar ahora, producto de la medida que tome, ¿verdad? bueno, igualmente, he decidido nombrar a el compañero general Ramón Velázquez Araguayam, nuevo ministro del Poder Popular para el transporte, Velázquez Araguayam, exitoso entre los exitosos, de verdad, él viene siendo viceministro ahora, presidente de Conviasa, y ha llevado Conviasa al nivel de desarrollo más alto, jamás visto, en esa línea aérea, jamás visto, tiene claro los temas del desarrollo del transporte moderno hacia el futuro, además, un hombre de mentalidad tecnológica, de mentalidad moderna, un hombre que combina la tecnología, la estrategia, el mando, la preparación, va a ser un gran ministro para continuar la extraordinaria labor del compañero Hipólito Abreu, así que, Ramón Velázquez Araguayam, nuevo ministro del Poder Popular para el transporte. Y por último, he designado como ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, canciller de la República, al compañero embajador Carlos Faría. Regresa Carlos Faría y asume las riendas de la Cancillería. Pega, ¿no? Regresa Carlos Faría y asume las riendas de la Cancillería. Carlos Faría, bueno, viene de ser embajador cinco años en la Federación de Rusia, conoce muy bien todo el entorno geopolítico de la lucha por un mundo multipolar, multicéntrico, lo que llama padrino la trilateral, lo conoce muy bien, conoce muy bien todo el desarrollo de la de la lucha por la hegemonía en el mundo, conoce muy bien la diplomacia activa, dinámica de paz, la diplomacia bolivariana de paz. Carlos Faría asume la Cancillería, bueno, plenamente ya a partir de mañana, le agradezco el compañero Félix Plasencia, que se vino de la Embajada China a Venezuela, ha estado estos meses al frente de la Cancillería, agradezco su esfuerzo, su don de gente, su inteligencia, y bueno, él va a nuevas responsabilidades, muy importantes para el desarrollo internacional de la economía venezolana. Félix Plasencia va a tremendas responsabilidades en un lugar que es epicentro del futuro de las inversiones y del crecimiento de la economía venezolana. Pronto estaré ya anunciándolo y le doy mi agradecimiento. Bueno, estos son algunos de los ajustes necesarios que me ha sugerido el Consejo de Vicepresidentes, le agradezco y que forman parte de la actualización permanente, del revolucionar permanente. Las aguas no se pueden estancar bajo ningún aspecto y hay que seguir avanzando en el trabajo permanente, en eso estamos. El próximo viernes 20 de mayo se cumplen cuatro años naguará silita, naguará pues. Esto es increíble. Cuatro añitos, cuatro años que parecieran 200, cuatro años Jorge Rodríguez, cuatro años padrino, compañero, cuatro años de que el pueblo venezolano me reeligió como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 20 de mayo 2018. Un nuevo comienzo con el uno por diez del buen gobierno, con el mapa de soluciones, con la agenda concreta de acción. Cuatro años, bueno, como ustedes han visto pues, ustedes lo han visto. El embajador ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, doctor Jorge Rodríguez, usted lo vio, lo conversamos ahora, dio a la luz el contenido de un libro del antiguo ministro de defensa de Donald Trump. en Estados Unidos lo llaman secretario de defensa, Mark Spear. Él publicó un libro de sus memorias cuando estuvo en el gobierno de Donald Trump y le dedica varias páginas a Venezuela y de vela allí como Donald Trump y el malparido de Juan Guaidó se plantearon invadir Venezuela hicieron planes para matarme y para matar al alto mando político de Venezuela ahí están las pruebas lo declara con lujo de detalles señor presidente de la asamblea yo espero que la asamblea nacional abra una investigación de estas graves revelaciones del ex secretario de defensa de Donald Trump hablaron de una invasión a Venezuela hablaron de utilizar mercenarios desde Colombia para invadir Venezuela hablaron de asesinar a Nicolás Maduro y a otros ministros ministras y líderes del país ahí están ya ha habido otras revelaciones como la de John Bulton ahí están las revelaciones y el papel de esta gente de la extrema derecha pidiendo sanciones pidiendo invasión pidiendo asesinato ahí están revelados y nosotros en estos cuatro años desde que ustedes me reeligieron lo que hemos hecho es trabajar con el favor de Dios con sus bendiciones con su protección divina porque si no hubiera sido por la bendición de Dios yo no estaría aquí nosotros no estaríamos aquí y hemos enfrentado cuatro años de frente no hemos titubeado ni un segundo de frente le hemos dado la cara a nuestro pueblo y a la historia y a los enemigos de la patria siempre con la verdad y cuatro años después aquí vamos mira está valgando victorioso la historia del siglo 21 por eso el 20 de mayo los invito a que juntos lancemos el 1 por 10 del buen gobierno y el poder popular se empodere hacia el destino grande de Venezuela bueno uno se emociona cuando uno ve lo que hemos resistido pero sobre todo me emociono cuando veo el futuro ahí me emociono más porque el futuro es grande para nuestro país así lo vamos a garantizar se lo juro por diosito por nuestro señor jesucristo se lo juro por bolívar y por chave se lo juro por el pueblo de venezuela el futuro va a ser grandioso y lo vamos a construir todos y todas ahora te toca a ti ahora nos toca a todos buenas noches venezuela aquí nos quedamos trabajando hasta la victoria siempre venceremos que dios los bendiga a todos muchas gracias buenas noches así culmina la reunión de trabajo del presidente de la república nicolás maduro con los vicepresidentes sectoriales y el consejo político anunció cambios de ministros en su gabinete entre ellos tenemos como nuevo ministro del poder popular para el trabajo a francisco torrealba también al ministro de industria quien ahora estará a cargo de esta cartera el ministro hipólito abreu quien deja el ministerio de transporte y a cargo del ministerio de transporte ramón velásquez araguayán asume esta responsabilidad además de la cancillería de la república bolivariana de venezuela para lo cual el entonces hasta entonces hasta ahora embajador en la federación de rusia carlos farías asume las riendas del ministerio del poder popular para relaciones exteriores además el presidente de nicolás maduro anunció que a partir de esta semana ya entrará en vigencia la aplicación del nuevo modelo para el uno por diez del buen gobierno a fin de recoger más propuestas e impulsar nuevas políticas para atender las problemáticas y además recibir las propuestas del pueblo venezolano importante también resaltar el llamado que hizo el presidente de la república nicolás maduro a todos los cuerpos de seguridad del estado para garantizar la tranquilidad y la paz de la ciudad del pueblo y también de la nación bueno en minutos estaremos de vuelta con la emisión estelar de la noticia no se aparten porque estos y otros temas los estaremos profundizando no se vayan no se aparten no se aparten no se aparten